¿Crees que un jugador como Memphis, que jugó y vivió en sedes como Barcelona, como Madrid, Metrópolis, capitales mundiales, se va a jugar a Brasil? A Brasil. No lo ubico, no me imagino que un jugador que estaba en Europa se vaya a Brasil. Lucas Moura prefirió irse al Sao Paulo antes que venir a Monterrey. La pregunta que dice el chileno es la clave de todo. Hay que averiguar cuánto le van a ofrecer. Porque va un equipo del Corinthians a una ciudad, me parece que la conozco, y te puedo decir que de vivir allá a vivir acá, yo preferiría, sabiendo lo que hay en Monterrey, vivir acá. Es un país más bondadoso. No necesariamente... Bueno, es mi opinión, ¿verdad? Lo que yo haría, sabiendo las bondades que tiene esta ciudad de Monterrey, y viniendo al equipo a donde vienes, y hay menos conflicto acá que allá. No todos son favelas, y no todo es San Pedro. No, 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 correcto. A ver, no hablo nada más de eso. Pero vamos a ponerlo como el margen de lo que un jugador de su capacidad va a venir acá. ¿Cuál es el diferencial para irse allá, como Lucas Moura? La Liga. Es más atractivo para un jugador europeo. La Copa Libertadores. Es menos exótico para él ir a Brasil que venir a México, perdóname. Un equipo, una liga que no tiene descenso, una liga que... Hay muchos cuestionamientos hacia la liga mexicana. Pero tienes a Brasil. La mejor liga de América es la brasileña. Pero tienes ahí... Por lejos, ¿eh? O sea, está Brasil, y cinco o seis paldaños estamos después, y la Argentina está cuatro más abajo, ¿eh? O sea, la verdad, las cosas como son, Marrón. ¿Has visto también que hoy no hay tantas figuras en el fútbol brasileño? ¿Cómo no? No hay tantas figuras. Todos los regresos están allá. Lo que pasa es que son viejos. Están enterando, ¿verdad? Pero antes... Antes de ahí salían y se iban a Europa. No de que regresaran. A ver, ¿cuáles son las figuras? Siempre han regresado. Siempre han regresado. Por ejemplo... El tema es que ahora... Ahorita ya esos venían a la MLS, al fútbol... El Cruzeiro... A la Liga MX, ya no viene. O sea, eso ya no pasa. Un equipo grande como el Cruzeiro, su figura es Juan Dineno, que acá pasó sin pena ni gloria. Bueno, no es su figura, es un jugador que tiene... No, sí, es su figura. No tiene otro. Se tronó, además, ligamentos. Se tronó. Juan Dineno. Se tronó entrando. Sí. Juan Dineno. No, no entrando. Ya había salido. Ah. Por la lesión hizo una prueba. Entró corriendo y ahí se tronó. Exacto. Entonces parece que iba a entrar de cambio. Ya, ya, yo me quedé con eso. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, no entró de cambio ahí. Yo lo que creo, muchachos, es que, insisto, nos hace falta entonces vendernos mejor como Liga para convencer a estos cracks. Hace falta... O sea, estamos cada vez más cerca, me queda claro. Estamos cada vez más cerca de traer a un Memphis Depay, por ejemplo. Pero sigue viniendo América, pero para abajo o para arriba, más al norte. ¿Por qué no vienen a México? ¿Por qué? Porque no tenemos Copa Libertadores, no tenemos competencia. Hoy, lo que trajo a los que trajo el equipo del Monterrey es por una razón y es el supermodel de clubes. Tiago Almada, Pedro, que se acaba de tronar los ligamentos, Nico de la Cruz, Paulinho, el brasileño, no el portugués, Rafael Veiga, Georgian Arrascaeta, John Arias, Pablo Maya, te estoy leyendo los más conocidos, Marcelo, o sea... No, Marcelo ya es un... No, pero de los veteranos que fueron figura también en algún momento, ¿verdad? Matías Viña, o sea, hay un montón de jugadores talentosísimos también en la Liga Brasileña. No, estoy de acuerdo que hay talento chileno, nunca he dicho que no. Es mucho más atractivo ir a Brasil que venir a México para un futbolista europeo, si es que no te están pagando más. Por eso te digo cuánto le deben haber pagado. Sigo creyendo que para, en temas de Liga, pudiéramos competir perfectamente en decir también a qué hay dinero. En dinero nada más, en dinero nada más. Por eso. Si no en Liga, en dinero, o sea, en la vivencia, en la experiencia, en las comodidades que te podemos dar como el club de fútbol Monterrey o Tigres o América o Cruz Azul, sí, como Liga, si un jugador se pone a ver, se pone a visorear qué Liga es mejor, vamos a perder 10-0. Bueno, hoy la Liga Brasileña no tiene comparación con ninguna Liga en América, la verdad. Imagínate, hace cuántos años que en Copa Libertadores no se daba, que todos los equipos brasileños avanzaron a la siguiente ronda, están todos en cuartos de final y los que quedaron eliminados los eliminó un brasileño. ¿Cuántos hay ahorita en cuartos? Pues en cuartos, pues la cantidad de cuartos. En Brasil extranjero está Colo Colo, River y creo que uno o dos más, o sea, aún no hay nada, todos los demás se van a enfrentar entre sí, o sea, uno menos, ¿verdad? Mira, yo creo que... Creo que Peñarol es otro y no me acuerdo cuál es el otro, creo que en cuartos de Libertadores, River, Colo Colo, Peñarol y falta uno. Y queremos los demás, que todos los demás son brasileños. Todos los demás son brasileños. No, 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 por eso, brasileño, hijo. O sea, nomás mencióname los que no son brasileños de los cuartos de final. No, son tres. River y Colo Colo. Peñarol, Colo Colo, River y hay otro, creo. O creo que esos tres, no recuerdo. Pero yo la verdad, chileno, sí creo que si nos ponemos en un tú a tú contra la liga brasileña, a lo mejor sí hay más equipos que pueden ganarle a más equipos de la liga, pero nuestros tops sí le ganan a los tops de allá. Sí, pero nuestros tops, nuestros tops. América en buen nivel, Cruz Azul en buen nivel, Tigres y Monterrey en buen nivel, Toluca en buen nivel, no tenemos nada que envidiarles a los equipos brasileños de allá en cuanto a figuras también, ¿eh? No nada más en un tema colectivo. No sé, Barron, no sé. Es muy complicado, Comarón, porque necesitaremos enfrentarnos. Está Atlántico Mineiro, Fluminense, Sao Paulo, Botafogo y Flamengo. Pero como tal, se las valgo perfectamente el punto de que como liga, o sea, donde metes a todos en la licuadora, al más malo, ahí sí hay una diferencia. Muy grande. Es quizá un poco más pareja, ¿no? Hay dos, tres equipos que no figuran, el Goyas y otros más que están siempre abajo, suben y bajan, y hasta el Santos ha descendido, imagínate. Ahorita el brasileiro está espectacular, o sea, Fortaleza está peleando con Palmeiras, o sea, el Flamengo está todo metido allá arriba. Los que están descendiendo, los que están rayando el descenso. Y cuando tienes un campeonato en donde tienes descenso, no, la pasión se vive diferente. Fluminense creo que está por ahí jugándose el descenso, ¿no? Algo así, está en Copa Libertadores, imagínate la cosa de locos. 11.39 de la mañana, regresamos en RG La Deportiva. Eso nos pasa por ya no estar en Copa Libertadores. Es muy sencillo, hombre. ¿Cuál fue la frase de Guiña cuando llegó acá? Vengo por la Libertadores. Vengo por la Libertadores. Y ahora la frase de los europeos que han traído es, pues vamos a pelear por el Mundial de Clubes, vamos al Mundial de Clubes. Exacto. O sea, tienes que tener algo que no es la liga para que realmente te llame venir. O regalarle una ciudad al jugador, regalarle un pueblo. Mira, se espera que DeFi, ahí está, nos puedes quitar ahí el chat en vivo, se espera que DeFi esté en Sao Paulo el fin de semana para realizar exámenes y oficializar el acuerdo. El Corintia deberá pagar poco más de 70 millones de reales en salarios, guantes y bonificaciones repartidos en los 28 meses de contrato. ¿Cuántos son 70 millones de reales? Esa es la pregunta de los 64 mil. Déjame... Conversión. Convertidor. Reales brasileños. Convertidor. A dólares. Es punto 18. Dólar estadounidense equivale a un real. ¿Ok? Punto 18, chileno. Vamos a multiplicar 70 millones por punto 18. 70 millones... Son 12 millones y medio de dólares por dos años. ¿Por dos años nada más? Sí. 28 meses. Son cuatro años, ¿no? Como 12 y 12, 24. Pero es un contrato multianual por... 28 meses de contrato son 12 y 12, 24 son un año y medio. O sea, dos años y medio. Dos años y medio. Dos años y medio. Sí. ¿A poco hay contratos de dos años y medio? Pues lo que tú digas... Yo creo que son estos cuatro meses del año más dos años más. Es por eso son 28 meses. Y aparte, creo que allá el calendario... Si terminamos ese torneo, más lo que venga. Sé que el calendario de Brasil es irregular a la FIFA. Sí. Es irregular a la FIFA, sí. No, es como la MLS. Tiene un contrato, un calendario irregular. Entonces... No, porque allí no para el fútbol, como en Inglaterra. Chileno. Dividido esto... Pues lo convenciste con otra cosa, aparte de eso, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Dividido esto entre 2.5, o voy a ponerle dos años, le está tocando 6 millones de dólares. ¿Qué es lo que está ganando...? Nadie gana eso acá. ¿Qué es lo que ya le pagaban a Florian? Ya le pagamos a Florento más algo así, y creo que un poquito menos. Nadie más... Hoy, en el fútbol mexicano, nadie gana eso. Pero ni Oliver Torres, ni Ocampo, ni Canales, ni André. ¿De manera neta? De manera neta, no. Quizás si le sumas ahí todos los adeptos de bonos y primas. Y eso ahí dice, hay que sumarle bonificaciones. Más bonificaciones. Pero estamos hablando de Memphis, de Pai. Estamos hablando de un delantero. O sea, le van a terminar pagando 8 millones de dólares. De los típicos europeos top que podemos contratar en un momento, a lo mejor, accesible para el fútbol mexicano. O sea, entonces, quizá, si te ofrece... Si te ofrecía lo mismo Rayados que Corinthians... Pues yo creo que no deseas que no. Te vas a Corinthians. Eso es lo que yo... O sea, tendría que haberle pagado a Monterrey 10. Claro. ¿Garantizado? 10 a él. A él. Una locura. ¿Tú no se los pagarías... A ver, sabiendo que Monterrey tiene una nómina... Con la nómina... Ojo. No, no, no. Una cosa es la inversión y otra cosa es la nómina. Yo siempre se los he intentado explicar de esa manera. Las nóminas tienen un tope también en todos los clubes del fútbol mexicano. Bueno, es correcto. Que hoy Rayados esté por encima de lo que siempre paga ya es mucho. Bueno, ya le bajó. A ver, no le bajó. Ahorita debe estar igual que el año pasado, sacando seis jugadores, ¿verdad? Se incrementó incluso un poquito por lo de los campos. O sea, Johan Rojas no gana más que ninguno de los que se fue. Y me parece que... ¿Quién es el otro? Y pues el Mazapán tampoco, ¿verdad? Los otros tres ganan más que todos los que se fueron, ¿eh? ¿Fidel? Bueno, Fidel no. Fidel también debe estar en el promedio. O sea, que Maxi, por ejemplo, que era top cinco de los mejores pagados... Yo creo que gana... Bueno, Gallardo ganaba un billetote también. Gallardo también ganaba un billetote. Y bueno, entonces, a lo mejor Oliver Torres, no sé si cobre tanto, tanto, tanto como pensamos está cobrando, o si cobra muchísimo dinero. No, 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 pues debe estar, pero debe estar en el top cinco. Y Ocampos puede ser que sí, a ese sí la compraría. No, Campos o Lucas Ocampos llega a ganar lo mismo que gana Canales, o sea, tienen el mismo salario. Deblundiendo. O sea, Funes Mori en su momento de mejor...